El que busca hallará, depende de ustedes. ¿Qué te molesta unísimo? Amén, una inflamación es que se pide. Levanta tu mano así. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús toda inflamación o toda intención que pueda estar atacando sus dientes por tu mano santa en el cuerpo de tu cielo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús toda atraviesa sus órganos, atraviesa eso. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta, rebe? Amén. Tú puedes ungirle con aceite, préndame el aceite de Santiago, por favor. Dale, pújale la mano a ella para que le unja el pulmón a su hija. Eso es, nada. Por abajo, por abajo, por el pulmón, todo su pulmón por adelante y por acá, y la parte de la B de acá. Eso es, nada. Alcúrgale la parte de acá. Lo rompió. Eso. En el nombre de Jesús. Como dice Santiago 5, 14. ¿Listo? Listo bebé, preparado a abrazar a la menor. Levanta tu mano a su hija. Póngase más atrás de la mano, porque ya está viejo para estar administrando. Y mi hija solita ya está. Ya tiene el trabajo, mira. Levanta tu cabeza, bebé. Cierra tus ojos. No tienes miedo. Dile, Señor Jesús. Hoy, me voy a mi casa sana. Tú andas a rodillas. Yo quiero que tú me limites mis pulmones si tú quieres. No tengas miedo. Así. Ya. Eso. ¿Qué molesto es mal? Toda inflamación, toda inflamación por el cambio de clima, atraviesa su vagán, atraviesa su vagán. Mira, hay un momento activo cuando se deja. Cuando no se deja, no puede exigir nada. ¿Qué tengo en este? ¿Qué tengo en este? Corre. Arregla su pierna. Arregla su pierna. Arregla, arregla. Arregla. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Eso. ¿Ánimas? Párate, bebé. ¿Qué te molesta? El cuello. Mira para allá. También tu aceite. Para allá, para allá. Mira, mira. O ponte acá delante acá. Aquí, ponte. Aquí. Todo bien. Listo. Se te va a enderezar toda la columna. Y es para su risa. Endereza, 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 endereza. En el nombre de Jesús. Endereza. Te va a jalar. Te van a jalar. Están calando los tendones, nervios. El hueso lo están estirando hacia arriba. Endereza, 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 endereza. En el nombre de Jesús. De Jesús. Increíble. De Jesús. Todo esto que lo están poniendo en su sitio. Creo, profesor. De Jesús. Cuidado que se tropieze. De Jesús. De Jesús. De Jesús. Te van a jalar. Un poco de mí. Porque te estás girando de la cervical para arriba. Ahí. Increíble. Gracias, Jesús. Endereza, endereza. Completamente. 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 Increíble. Gracias, Señor Jesús. El médico de médicos. Él está derecho. Dónde para adelante. Para adelante. Haz algo que no podías. Te han encajado todo en su sitio. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. El espalda es la Señora. Gloria y el Señor a la Señora. Dios bendiga.